Mami es mi inspiración Brilla como luz del sol Y con ella al parque voy A mi lado siempre está Es mi mami todo amor Siempre me hace sonreír Me abraza, besos da Y me ayuda a ser feliz Es mi mami todo amor Te amo con el corazón Gran equipo somos hoy Me impulsa a seguir Y en la noche al dormir Me arrulla con su voz Es mi mami todo amor Siempre me hace sonreír Me abraza, besos da Y me ayuda a ser feliz Es mi mami todo amor Te amo con el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!